la ciudad de México Es el que se llama la ciudad de México No se llama la ciudad de México En este lugar, el que se llama Fernando Salón El Jardín Cabo de Villa y Buenas tardes, la historia de los que se realizaba en el personal, y siempre estaba creando la música musical. Pero en la parte de la música, como se puede que sea, puede gustar pueda funcionar en el distinto que haya deslizamiento el deslizamiento de los Sustainables El deslizamiento de la naturaleza El deslizamiento de lasệpistas de tierra es un asunto de las paredes como el cogro de la tierra con el gran parte de salud Y eso es un asunto de la tierra y el riego de la tierra Bueno, tengo que hablar con un retoxtario adhaz de la tercera, hoy. Dena el rio y ajo, 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 el rio y ajo del rio y ajo. Y yo le digo, el rio y ajo de la moneda, que de mi vida interna. Una danza es de la zona del Camero Viento. que antiguamente se han tocado con chisto y tambor y ahora se han tocado con gaita y tambor. El chisto y el tambor, o el chisto y el salterio, son instrumentos que antes de llevar las gaitas han sido empleados, son instrumentos según los datos de pagos en las parroquias a los músicos populares. Y bueno, pues vamos a hacer ahora una serie de danzas, lo vamos a hacer tal como son porque tienen muchas repeticiones y vamos a hacer una muestra así un poco variada de un pueblo que se llama Torre Buña que está en el valle de Terza. Torre Buña que está en el valle de Terza Torre Buña que está en el valle de Terza. Torre Buña que está en el valle de Terza. ¡Gracias! 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 En la zona de la río Calpá, en la zona de Najera, vamos a hacer ahora una danza de esa zona. Bueno, vamos a ampliar la gaita de gota, que es también un instrumento que poco a poco se ha ido reduciendo a la zona del Alto Najeribia, en la montaña. Luego haremos otra serie de danzas con lo de ahí arriba, que se llama vinagra de arriba. Y ahora lo que vamos a hacer es una danza que hacen los danzadores en Ormilla y en más pueblos de esa zona, cuando salen de la iglesia. Y la vamos a hacer, pues, en esta zona. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, ahora unas danzas de vinigre de arriba, que es lo que hemos dicho antes, en la zona del Alto Nacerilla, que es el sitio donde más tarde se ha mantenido la gaita de gota. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. . . . Gracias. 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 . Gracias. Gracias. . Gracias. Gracias. . Gracias. 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 . Gracias. 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 Bueno, y vamos a terminar con una jota, un agudo y un pasacalles. Gracias. 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 Gracias.